Yo sé que se la saben porque se ve que todos somos tóxicos Ni canito, ya no nos hizo así, ¿qué más? No disfrutamos Porque después de la primera discusión Hay muchas más Hoy terminamos No disfrutamos Tienes razón Tu buena culpa fue el error Por no decirte francamente Ya no te amo Ya te perdí, pero no Y no te quieres perdonar Que quieres, Señor Que me quiero, que me amarias No quiero, que estás extraño No disfrutamos Tienes razón Tu buena culpa fue el error Por no decirte francamente No te quieres, ya no te amo Ya no te amo Ya no te amo No te amo No te amo